pero a la vez también profundizar respecto de lo que está ocurriendo respecto de los fondos de fomento para las producciones audiovisuales. Porque hay una de ellas que se rodó en Viedma con vecinos y vecinas, con trabajadores audiovisuales de aquí de Viedma y que ya tuvo su estreno hoy en Paca Paca, en la señal del Estado Nacional, dedicada especialmente a las niñeces. Y estamos con quien estuvo al frente de este equipo. Podemos decir, Seba Lavarone, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, contanos qué es lo que ha ocurrido hoy. Ustedes lo informaron a través de las redes de Minga, de la cooperativa audiovisual que ha trabajado en esta serie infantil. Sí, bueno, es una serie de ficción infantil. Hasta ahora hemos producido seis. Lo que se estrenó hoy son seis cortometrajes, digamos, duran entre 8 y 10 minutos. Y se hizo en gran medida gracias a un fondo de fomento de los que están en crisis hoy, que están pausados, que es el Fomeca, que es el fondo para medios sin fines de lucro, medios comunitarios y productoras sin fines de lucro. Este fomento lo ganamos en el 2021. Lo estuvimos produciendo el año pasado y el anterior. El año pasado logramos hacer un estreno acá local, que estuvo muy bueno. Y empezamos ahí con las gestiones para ver si entraba en Paca Paca. Tuvo buena aceptación el año pasado. Como que sí, dale, metámoslo. Pasó las pruebas técnicas, hicimos la sesión de derechos. Y después llegó diciembre. Y bueno, empezamos a preguntar. Y hubo, bueno, las autoridades, como ya sabemos de Paca Paca, renunciaron. Nos quedó medio a Cefalo. Y ahora, medio que hay firmas y todo. Logramos que hubiese una programación nueva. Y en esa programación nueva entró en Uncuentro Me Encuentro. Así que hoy, por suerte, logramos que esta producción de acá, local, hecha por pibes y pibas de acá, por todo un equipo técnico de acá, logre estar en una pantalla nacional. Y que se van a poder ver, como decíamos, el año pasado hubo una presentación en el microcine del curso, si mal no recuerdo fue, y estuvimos allí ellos muy emocionados y emocionadas de verse. Y en este caso hoy, en la tele también, me imagino, ahí en el grupo debe haber sido todo una movida. Sí, hoy yo por lo menos no estuve en contacto con el grupo. Ayer estuvimos filmando, porque de hecho estamos grabando, ganamos otro fomento más, que por suerte logramos cobrar el año pasado. Entonces, por eso estamos produciendo. Y justo ayer estábamos filmando y ya el grupo nuevo que se amplió, porque ya con los que grabamos, hay algunos que ya tienen 14 años y... Superaron la edad. Ya como que se nos van del rango etario. Pero los que siguen están con esa cosa de que ya saben que lo que están haciendo... Como que de alguna manera vivieron esa profesionalización, porque dicen, epa, ahora es como esto termina en paca paca. Y también eso nos hizo ver que los pibes y pibas tienen como un aprecio por paca paca. Por más de que no necesariamente lo consuman habitualmente, porque es algo que al empezar a ver menos producción y que se empiece a ver lo mismo paca paca, porque no está teniendo renovación de contenido, hace que el público disminuya. Pero en los pibes hay como un aprecio. Pero que en algún momento lo vieron, que saben lo que es y que bueno... Hay un aprecio. Hay algo que ellos que lo sienten propio, porque es como... Estamos en... Hay algo ahí que se logró construir y que estaría bueno que no se pierda. Que continúe. Contanos de qué tratan estos cortos, esta serie infantil, porque habla mucho de los propios niños, ¿no? Sí. En esencia no es una serie infantil, no lo queremos nosotros como llamar así, porque son historias que son para todo público. Lo que tiene es que las personas que protagonizan esas historias son niños y niñas, ¿no? En sí tratamos de que todas las historias tuviesen en esta primer tanda, tratamos de que fueran historias de acá, de escritoras y escritores de la región. De los seis episodios logramos eso en cuatro. Entonces son temáticas de acá, ¿no? De pueblos originarios, inclusión en la escuela. ¿Qué más hay en la primera temporada? El bullying, el compañerismo, los problemas en la casa, la violencia. Y este año incorporamos los nuevos que estamos produciendo. Ya directamente son dos personas de la comarca que escribieron las historias, que son Valkis Casasola y el compañero de Pablo VI, que siempre me ha olvidado el nombre, pero ya me va a venir el nombre, que hace poquito estrenó un libro de poesía. Bueno, ellos dos son quienes escriben los cuentos. No. Lucas. Lucas. García Cornejo. Ellos dos son quienes ahora escribieron los cuentos. Nosotros los adaptamos al guión. Así que ahora directamente son todas historias originales, las nuevas que estamos grabando. Y ahora incorporamos temáticas que tienen más que ver con el género, con el autismo, con tecnología, el grooming, ¿no? Como cosas que no habíamos abordado en los primeros seis, como para complementar. De alguna manera va a ser la misma serie, digamos. No es otra temporada, sino como, bueno, fue el mecanismo que encontramos para llegar a un bloque, a un compendio de doce historias. Claro. Nada, con un carácter local, todo producido acá. Somos un equipo técnico de varias personas, todas de acá. Y un grupo de... Hoy, ahora, en esta nueva tanda, convocamos a todos los pibes el fin de pasado y eran como treinta. O sea, y es como los que vinieron y los que al ver lo que se hizo, quieren participar. Está buenísimo. ¿Y en él? Sí. No, no, pensaban hoy en este contexto de esto que se arma, que se trabaja, que, bueno, que recién decías, todo el camino que lleva y todo el laburo y formar el grupo, la bomba, ¿no?, de este nuevo gobierno a partir de diciembre con, bueno, estas medidas que están implementando que directamente atentan contra todos estos espacios, ¿no? Y dejando un montón de sectores sin la posibilidad de poder contar, de poder mostrar lo que se hace en cada lugar, en cada región de nuestro país. Sí, por un lado, este proyecto, si no fuera por el Fomeca, no se hubiera hecho, porque, o sí, pero tendríamos que haber buscado, digamos, se financió con un Fomeca que hoy está en crisis, hoy está parado. De hecho, nosotros ganamos un fomento sobre trabajo que no se pagó, no se sabe si se va a pagar. Se debería pagar porque hay un contrato firmado, pero, en fin, está como en crisis, está parado. Pero después, por otro lado, está, si uno ve en las locaciones que nosotros filmamos, filmamos, hay estructuralmente en toda la serie, hay escenas en la biblioteca Mitre, que es una biblioteca popular, también en crisis en la lógica del recorte a la cultura. La segunda escena de todos los episodios es en el Teatro del Tubo, que es un teatro independiente que también está en crisis por todo lo que está sucediendo con el Instituto del Teatro. Entonces, como que, de alguna manera, pone en crisis todo lo que se hizo en esta serie. Los espacios donde se filmó, y ni hablar que después están las escuelas. Uno podría hacer una crítica transversal en función de todas las historias y espacios donde se desarrolla la serie. Y ni hablar con lo del Inca, que sería la otra pata que podríamos nosotros aplicar, porque ha habido muchas convocatorias a fomento de series web, que es donde entraría. Todo eso no está completamente planchado. Y por último, el canal donde nosotros llegamos a difundir, que un poco nos apuramos, porque es como, bueno, hoy se dijo que Cinear, que es la plataforma del Inca, se va a cerrar. Uno de estos episodios lo hemos hecho corto, que se llama Un Buen Cielo, que es el cuento de Mariana... Rizuto. Rizuto. Estoy mal con los nombres hoy. Rizuto. Cinear. Ganamos en el Festival de Bariloche el premio Cinear, con lo cual se firmó un contrato para que el corto pase a la plataforma Cinear, y ahí también estamos como apurando antes de que lo cierren. Es como... Entonces con Paka Paka como que llegamos con este premio en Cinear, sentimos que no vamos a llegar, digamos, como lo van a cerrar antes, ¿no? Y es, uno lo piensa, es una locura. Cinear es costo cero, es una página web, o sea, uno llega a pensar que cree que es por hacer daño, ¿no? Claro, exactamente, que la intención no es reducir costos, sino más bien reducir expresiones artísticas o de gente que piensa en una línea diferente a lo que hoy está expresando el gobierno nacional, claramente, porque si no, no tiene otra explicación. Y lo del Inca, claramente no, porque encima es ya el tener una ley de cine que tiene una... que está instrumentada, ¿no? Como en la provincia de Río Negro, es una ley no instrumentada, entonces no tenés de dónde sale esa plata, donde los recursos ya van automáticamente de las mismas entradas de cine, de impuestos a las cable operadoras, a las plataformas que nunca se terminó de aplicar, que es lo que realmente faltaría, que las plataformas paguen un impuesto por... como hace Sadaik en cualquier restaurante, digamos, ¿no? ¿Por qué nadie habla de Sadaik hoy? Y si hablan del Inca, pues Sadaik tiene una pata privada muy fuerte. El Inca no. Digamos, ahí no se le saca plata a nadie, no se le saca plata a los comedores, ¿no? Como... Sí, sí, como esa... Es plata genuina que se autogestiona el cine y que además ya está comprobado que genera por cada peso invertido en el cine, se generan tres, o sea, en términos de puesto de trabajo, directo e indirecto, en todos los derechos de comercialización, de la exportación de los contenidos, o sea, de todas las publicidades que se vienen a hacer acá. Y no sé, la semana pasada en Inglaterra el Estado estableció una norma que el 40% de todo lo invertido en la industria cinematográfica, audiovisual, se devuelve, o sea, como un cash rebate, como le dicen acá. En Inglaterra, lo acaban de hacer la semana pasada los amantes de Thatcher, y acá estamos pegándole en los cimientos del Instituto de Cine, o sea, es como, a ver, si vos sos amante de Thatcher... Vale. Mirá la verdad en Inglaterra. Sí, 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 estamos hablando de dejar a gente sin trabajo, principal, y después, bueno, de, como decíamos, acallar voces, entender que la cultura no importa, no es importante en la vida de las personas, pensaba recién en la venta del cine Camón, también, como, digamos, todo lo que vienen a hacer es a eso, ¿no? Hoy con un Inca totalmente, como decías vos, frenado, paralizado y sin perspectiva de lo que puede llegar a pasar. En el decreto decía hasta... ¿De cierre? Sí, hasta la seguridad, como que se dejaban, se cesaba la seguridad extra, que no sé, que uno entienda el sereno, o sea, que no va a haber sereno en el edificio de Inca, o sea, estamos todos locos, digamos, ¿cómo no va a haber sereno? Es como, ahora en la universidad no va a haber sereno, como, dale, como, en fin. Bueno, bueno, Seba, mucho para hablar al respecto, pero bueno, felicitaciones por este trabajo realizado y qué bueno que hayan podido estrenarlo en Paca Paca y que quienes quieran pueden verlo, ¿no? Seba, ahí está reiterando. Bueno, como la programación de Paca Paca es rotativa, medio que uno la puede encontrar en cualquier momento, aunque también si quieren ver los episodios están subidos al canal de YouTube de minga.biovisual, así que también se pueden ver ahí. Bueno, muchísimas gracias, Seba, y vamos a estar obviamente en contacto porque también a pesar de todo esto hay organización y hay redes para, bueno, intentar frenar un poco y ver de qué manera se sale de esta, ¿no? Sí, sí, hay que seguir haciendo. De hecho, el mes que viene hacemos el festival de cine acá en la comarca. Está muy difícil la gestión, pero igual lo vamos a hacer. O sea, en estos tiempos es cuando más esfuerzo hay que poner en hacer con lo que hay, digamos, ¿no? Porque justamente lo que quieren es que uno se quede en el molde, que no presente más proyectos en el INC. Ahora sabés que no te van a dar, pero no importa. Igual hay que presentar carpetas porque justamente lo que quieren es, pero si no presenta a nadie, pero si nadie está haciendo. Y vaciar los lugares. Entonces es cuando más ruido hay que hacer, aunque no te den nada. Así es. Buenísimo. Gracias, Seba. ¿Hacemos un corte? Hacemos un corte y volvemos en un ratito con más encuentro informativo. Conexión Sónica. Producción de Barricada TV. Programa de música dedicado a quienes revisaban las bateas de las disquerías y a quienes se tomaron horas para descargar una canción en el Ares. Martes, 21 horas. Más información en el Ares. Martes, 21 horas.